Bienvenidos a Cuatro Tercios, un programa de cine de Onda Marina Online. Buenas, me presento, yo soy Nacho y tengo aquí a dos compañeros míos, muy buenos amigos además, que me van a ayudar con el programa. En este caso, a mi derecha tenemos a Ismael, un ingeniero con algo de misterio, según él me ha querido comentar. A ver, preséntate Ismael. Muy buenas, yo soy Ismael y aquí estoy, pues con mi amigo Nacho, ¿y con quién más? Y con otro gran amigo, además historiador, que nos va a ayudar mucho sobre los temas en el cine, sobre lo que tenemos hoy, que es Sergio Calvo. Muy buenas, bueno, se intentará ayudar con un poquito de historia, espero no pasarme demasiado y dar mucho la chapa. Seguro que no, que nos queda interesante. Y a ver, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué teníamos preparado? Pues hoy hemos pensado así, para comenzar, con algo ligerito, podríamos incluso decir, con algo de ironía, que sería el género slasher. Así que cuéntanos, Ismael, ¿qué podemos decir del género slasher? Bueno, el género slasher es el que todos conocemos como el género de terror de toda la vida, partiendo de que todo lo terrorífico viene a partir de la puñalada. O sea, pero es un género más enfocado a gente joven más que a gente mayor, por lo que quiero entender. Al final, una de las características que tenemos, es que suelen ser grupos de jóvenes que están aislados normalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Todas las películas tienen en común eso, que suelen tratar sobre grupos de jóvenes, tienen también el tema del sexo y las drogas muy presentes, suelen ser además en sitios aislados, como bien has dicho. Y encima, digamos que la persona que inflige del terror, el asesino, siempre suele tener algún poder sobrenatural, ya sea fuerza relativamente excesiva para un ser humano, excesivamente resistente... Sí, o que puede viajar entre diferentes mundos o universos, como vamos a tocar en una de las películas, que va a ser Pesadía en el Mestrid, junto con Viernes 13, que ambos cumplen esas características que nos has contado. No sé si tú, Sergio, tienes algo más para poder aportar alguna característica. Sí, la verdad es que con las características que hemos comentado ya, que las películas sean para mayores de 18 parece un poco una broma. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Es un poco como los videojuegos, ¿no? Como el GTA, que es para mayores de 18, pero luego lo único que lo hagan son adolescentes. Bueno, siempre hay que diferenciar entre la audiencia target y la audiencia real, ¿no? Que siempre pasa esto, esto es como el Call of Duty, que tiene una audiencia target y una audiencia real. Sí, o sea, aquí es para más adulto, joven adulto, vamos a decirlo así entre 20 y 30 años, pero al final los cines siempre están llenos de chavalines esperando pasar miedo y esto lo contrario, lo que van a ver. Totalmente. ¿Quién no ha llevado alguna vez a alguna chica a ver una de estas películas para ver si pasaba un poco de miedo y podía hacerse un poco el protector? Los tres sabemos que eso nunca pasó. Bueno, bueno, bueno. Y ya después de haber hecho un repaso a todo lo que estas películas ofrecen o tienen en común, yo creo que lo que nos íbamos a centrar principalmente era hablar un poquitín sobre la edad de oro de estas películas, la edad dorada, que era en los años 80 en sí. Fue donde más salió y más concretamente, como hemos dicho antes, nos vamos a centrar primero en Viernes 13 y luego en Pesadilla en el Mestrid para seguir un orden cronológico. Sí, correcto. Es cierto que son los 80, la época dorada, aunque quizás deberíamos echar un poquito el vistazo atrás e irnos a los 60, momento en el que el cine británico estrena la película Peeping Tom, que aquí se tradujo como el fotógrafo del pánico. Una película que hoy en día está muy bien considerada, pero que en el momento fracasó tan estrepitosamente que acabó con la carrera de su director. Y cómo no, también hay que hablar siempre de Psicosis, porque también ambas películas nos presentan un villano con el que podemos empatizar y además es el asesino. Bueno, por cierto, aquí va a haber spoilers, por si alguien quisiera ir a ver antes la película. Han pasado muchísimos años, o sea, si pasan más de 10 años desde una película sale, ya no se considera spoiler, se considera que vas tarde, general. O sea, sí, la verdad es que no hay problema. Totalmente, desvelar quién es el asesino en Psicosis no parece que vaya a arruinar la película a mucha gente. Pero bueno, es cierto que de aquí, que fue en Estados Unidos, sí que se pasa un poquito al cine europeo y en Italia en los 70 y finales de los 60 se crea como un género que mezcla un poco thriller con violencia y sexo, que es lo que llamaron el guíalo. Lo que pasa es que es algo muy poquito conocido. De hecho, es muy fácil que no hayamos visto ninguna película sobre este género debido a que se quedó mucho en Italia. Y poquito después, sin embargo, sí que es verdad que eran rentables. Entonces, poquito después, ya en Estados Unidos se dieron cuenta y en el año 74 nace ya el Slasher en sí con lo que es La Matanza de Texas, una película muy célebre y además basada en hechos reales, y con Black Christmas, que aquí se tradujo como Navidades Negras. Bueno, aquí ya tenemos una primera, La Matanza de Texas, que plantea la premisa de un grupo de adolescentes un poco idiotas, por qué no decirlos. Y bueno, y de adolescentes tiene lo que dice el guión, porque normalmente es gente de 30 años, que se enfrentan a un villano que les va asesinando uno por uno con un arma característica. En este caso, la motosierra. Y ya en la segunda, en Black Christmas, lo que tenemos es un grupo de chicas que habitan en un sitio fijo, en una residencia, y entonces el peligro va a ellas. En vez de ir ellas al peligro, es el peligro el que va a ellas. Y esta película es muy interesante porque introduce ciertos elementos clásicos, que serán posteriormente clásicos, como el misterio de la identidad del asesino o la llamada de teléfono. Así también como una fecha fija, porque aquí muchas veces no, pues es Navidad. Pero todos conocemos, por ejemplo, en San Valentín, San Valentín Sangriento. También hay cumpleaños y Halloween, por supuesto. Halloween, que encima después se estrena en el año 78 con el director John Carpenter, que ya asienta el tropo definitivo de estas películas, que es lo que se conoce como la Final Girl. Es decir, la chica final. La chica que finalmente sobrevive. Que siempre tiene unas ciertas características bastante buenistas y yo creo que de esto nos puede hablar un poquito más Ismael. Sí, efectivamente, al final, un evento que tienen en común todas estas películas es la Final Girl, la chica final, que es la última superviviente de todas estas películas. Ya antes de llegar al final se puede saber cuál puede ser esta chica, porque normalmente uno de los patrones que suele seguir es que sí que tiene cierto protagonismo, suele ser una chica que es buena, una chica con la que sueles empatizar, un poco que se suele desmarcar del todo, del grupo. Siempre suele ir un poco hacia el que es más débil. Cuando todo el mundo hay, en el momento en el que aparece una persona incomprendida y que dices, joe, eso está un poco mal, pues ella suele ser la que se desmarca y dice, no, no, oye, ¿qué te pasa? Oye, y eso es lo que te hace empatizar con ella y al final casualmente suele ser la que suele llegar al final y vencer al villano. También otra característica que también es muy curioso es que suele ser rubia. No sé por qué suele ser así. Hay mucho estudiado sobre ello, el por qué es así, qué es lo que quieren transmitir los distintos autores, pero es muy curioso, es algo que además se ha estudiado posterior y no es algo que, no, pues esto se hace así porque en aquella época estaba de moda, no. Era algo que se hacía, no era algo que estaba realmente en el conocimiento, en el consciente de las personas, de la audiencia, y ha sido a posteriori cuando se ha estudiado más y se ha dado cuenta de que eso es así. Sí, de que es mejor que la chica sea rubia antes que cualquier otro color de pelo, simplemente porque empatiza más con el público, ¿no? En Estados Unidos seguro que sí. Sí, seguramente. Aunque también debemos siempre añadir, yo creo, que tiene, ¿cómo decirlo? Una sexualidad un tanto inhibida. Es decir, es muy fácil que el resto de chicas del grupo tengan relaciones sexuales dentro de la película y, bueno, de hecho hay una regla no escrita en este tipo de género que ya Scream del año 96 lo parodia, que es que si tienes sexo mueres. Entonces lo que solemos tener es una chica muy recatadita y, bueno, voy a adelantar un poquito, ¿no? Como ocurre en Pesadilla en el Mestreet, cuando el novio dice encima estrecha. Cierto, cierto, cierto. Tal cual. Pero bueno, si para finalizar un poquito la historia, Halloween también incluye un asesino que es más un robot que un humano incluso, es decir, que es como una fuerza de la naturaleza porque anteriormente Black Christmas, el fotógrafo del pánico, la matanza de Texas, lo que tenemos son básicamente psicópatas. Y ya en 1980 llega la primera película con la que vamos a comenzar esta nueva sección de cine, Viernes 13. Eso es. Entonces, vamos a comentar un poquitito por encima la peli, un pequeño resumen que ya hemos hecho. La película empieza en un pueblo, no me acuerdo exactamente el nombre, a ver si lo encuentro por aquí, pero vamos, que un grupo de chavales se van a hacer de monitores a un comamento que es Crystal Lake. Crystal Lake, que es el nombre importante. Eso es, porque luego durante todas las películas se va a repetir Crystal Lake al final. Entonces allí lo que vamos viendo es cómo van haciendo su vida, al principio cómo se relacionan, cómo van llegando. Y ya la primera señal es una chica que quiere llegar al pueblo, no me acuerdo del nombre ahora, y que nunca llega, que es donde se produce el primer asesinato, a los diez minutos, o al menos donde lo intuimos. Y luego se lo van preguntando durante toda la película. Y la verdad es que una de las características que tiene esta peli es que se va produciendo más o menos cada diez minutos un asesinato muy muy rápido, el asesino casi no se ve. ¿Verdad? Sí, es más, no solamente que no se vea, sino que el asesinato es casi en primera persona. Es como si tú fueras el asesino. Sí, 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 mira, no lo había yo pensado desde ese punto de vista, pero sí, o sea, tienes la cámara subjetiva permanentemente, que tú vas viendo cómo se va moviendo, cómo se movería el asesino, y vas haciendo los mismos movimientos. Luego sí que tiene la parte de suspense, donde se va ocultando, te lo van sacando desde fuera, pero es curioso que no se suele ver nada. Hay que intuirlo mucho. Además, yo creo que eso es una de las cosas que hace muy bien, por lo que está muy bien hecho Viernes 13, que es que tú siempre eres el asesino, siempre está grabado en primera persona, tú siempre eres el asesino, hasta el final. En el final es ya cuando rompe la peli, cuando ya han muerto todos, salvo la protagonista, la chica final, The Final Girl, y ya entonces se rompe esa primera persona y se descubre quién es el asesino. Quién ha sido todo este tiempo. Quién ha sido todo este tiempo. Además, como está construido, a mí personalmente me gusta mucho, porque tú no pensarías que sería una mujer, porque sí que se ve que lleva botas, que tiene una fuerza bastante considerable, ya que atraviesa los cuerpos de manera bastante bruta. Bueno, aquí hay que mencionar que la chica final, no me acuerdo cómo se llama, la verdad me gustaría referirme por el nombre, pero no me acuerdo ahora. También ya vamos a hacer el spoiler máximo, que es arrancarle la cabeza de un machetazo a tu rival. O sea, eso no es de tener poca, poca fuerza, ¿eh? O sea, eso... Sinceramente, hace falta ser más caída para poder hacer eso. Sí, sí, o sea, hay que tener muchísima, muchísima fuerza. La chica final, en este caso, se llamaba Alice. Pero a mí también me cuesta mucho recordar los nombres, porque generalmente... Es que ya sabes a lo que vas. Entonces es gente que ves y dices, vale, van a morir. Y de hecho los diferencias más por las características físicas. Y aquí nace el meme, por ejemplo, del asiático, y me van a perdonar que lo diga, pero durante muchos años existió esta coña de que el negro era el primero en morir. Y, sinceramente, en muchas de ellas se da el caso. No era simplemente una broma, es que era algo real. ¿Por qué será? ¿Querían la broma o es que querían quitarse rápidamente de la película a una persona de estas características? Pues la verdad es que eso no lo sabemos ni lo sabremos nunca, probablemente. Pero es muy curioso lo que comentas, que yo creo que se dieron cuenta de que en estas películas no trascendían al público los nombres de los personajes y ya fueron distinguiendo más a los personajes por sus características. Ya este es asiático, este es negro, pues este es rico, este es pobre, este tiene una moto. Y no como en las primeras películas, por ejemplo, en esta época dorada sucede que los personajes son más planos, son mucho más homogéneos y mucho más difíciles de distinguir porque simplemente tienen el nombre que les distingue. La vida es la misma y no tienen características que realmente les redifinan. Pero, por ejemplo, haciendo la comparación entre la original y el remake, en las dos, yo me he defraudado un poco que en las originales todos los personajes tienen más historia y tienen más profundidad que en los remakes. Los remakes son totalmente planos, no tienen nada, no les ves hacer nada. O sea, me parece que se intentaban trabajar más a un nivel mucho mejor, aunque fuese gente que no va a durar literal. O sea, cada uno sabes que tiene las horas, los minutos contados dentro de la película, pero al final tenían como esa historia, esas relaciones entre ellos, como mucho más definidas. Pues yo ahí te voy a dar la razón, Nacho. A mí todas las películas originales de este género me parece que los personajes están mucho más trabajados, que son mucho más profundos y que en los remakes, aunque hay muchas cosas que están mejor hechas, pero los personajes directamente son planos, no tienen nada, tienen esa característica que les diferencia fácil y ya está. Es como de, vale, pues a ti no te interesan los personajes, quieres pasar miedo, quieres que mueran, ya está. Perdón. Sí, pero yo creo que lo entiendo, porque en el remake, por ejemplo, en el caso de Viernes 13 específico, durante los 80 y principios de los 90 se lanzan 10 películas de Viernes 13, incluida una en la que Jason va al espacio. Entonces, lo que aquí tenemos es que es Jason, que en esta primera película es la madre la asesina, pero es que después todas las demás son Jason, entonces realmente... Eso es un tema que tenemos que indagar luego, si es la madre o si es Jason, el problemita que tiene ahí la madre con la personalidad doble... No. ...para comentarlo. Y luego... Bueno, se puede comentar, pero... Y luego la segunda, la guinda del segundo final. Sí, pero yo a lo que iba es que para el año 2009, y así es una estrella de la película, ya no va a ser nunca la Final Girl, nunca va a ser nadie más. Es decir, la película de Chucky se llama Chucky por el muñeco asesino. Y la novia de Chucky, la novia de Chucky. Sí, correcto. Entonces, yo creo que más allá de Halloween, que sí que tenemos una protagonista principal que es la actriz Jamie Lee Curtis, más allá de Halloween es muy raro encontrar personajes que continúen. Es muy fácil, por ejemplo, como has señalado tú, que haya siempre un doble final, y en el doble final se deje entrever que la Final Girl realmente va a morir, y entonces en la siguiente entrega lo que va a haber es una nueva Final Girl y un nuevo grupo de adolescentes que irán allí otra vez, a pesar de que todo el mundo sabe que allí han matado gente, pero bueno, irán por algún motivo y finalmente morirán todos menos una. Bueno, al final lo del segundo final es como el enganche por si vuelve a salir otra vez, por si lo peta en taquilla, porque esto se suele ver mucho. Si ya más o menos vas con una idea, o van a hacer la película con una idea de hacer más, si va a recaudar, pues siempre dejas ese enganche chiquitín para la siguiente. Hablando de continuidad de los personajes y de la Final Girl, voy a lanzar una pregunta al aire que se me acaba de ocurrir. En Scary Movie la protagonista es siempre la misma. ¿Os parece que eso puede considerarse como Final Girl? Yo creo que es una Final Girl en cada una de las películas en sí misma, porque después no tienen mucha continuidad las películas. O sea, los personajes tienen continuidad, pero nadie se acuerda de lo que pasó antes. Entonces, en Scary Movie, de todas formas, justo son parodias, ¿no? Entonces, realmente, cada película es autoconsciente de sí misma y menos las relaciones entre personajes lleva adelante las parodias de las películas. De nuevo, la primera Scream, la cuarta La Guerra de los Mundos... ¿No te parece la Final Girl canónica? ¿Como parodia? ¿Hecho a posta? Sí, sí, o sea, tiene que estar ella, porque si no la película ya no sería Scary Movie. Claro. Sería otra variante totalmente. Yo creo que al final es lo que le va pasando a ella, pero con sus historias. Y luego los personajes van alrededor suyo todo el rato. Gracias a Dios, el fenómeno movie es algo del pasado y esperemos que nunca más se vuelva a recuperar. No, no, no. Tiene que volver. Tiene que haber cines de todo tipo. Bueno, malo y divertido. Sí. Bueno, no. Si malo puede haber todo lo que quieras, pero me gustaría recordar que hay una que es especialmente española, Spanish Movie, por si alguien quiere sufrir durante una hora y media de su vida, pero no la recomiendo absolutamente para nada. Es mucho mejor poner de Torrente 1, que ya abriremos un día aquí la botella de Torrente. Bueno, más que abrir la botella de Torrente, ya nos meteremos un día en general con el cine español. Con las partes altas y con las partes bajas del cine español, porque hay bastante. El cine español tiene de traca. Podríamos hablar un año entero sobre él. Totalmente. Un especial Berlanga, yo lo veo. Sí. Pero bueno, hay algo en lo que no hemos hablado, y es la música. Correcto, Ismael. ¿Qué nos tienes que comentar sobre la música? Bueno, en este caso, en Viernes 13, la verdad que la banda sonora sí que fue bastante, bastante alabada por parte de la crítica. Pondiéndolo un poco en contexto, Viernes 13 fue una película que tuvo altos y bajos en cuanto a la crítica. No tuvo críticas buenas o malas, sino que estuvo un poco a medio caballo. Y sin embargo, la música, la banda sonora de esta película sí que tuvo unas críticas muy, muy buenas. Hay que destacar que toda la banda sonora de esta película se hizo en exclusiva para esta película. Es verdad que es un cine, o sea, es una música más clásica. No es tan sintetizada como pasa en otras películas. Para ser de esa época está mucho más trabajada, tiene... Todos los efectos de sonido están bastante bien hechos, a pesar del bajo presupuesto que tenía la película cuando salió. Efectivamente. Pero sí que estaba muy, muy, muy bien rematada. Sí, además sigue una misma línea continuista a lo largo de toda la película. Hay cierta cohesión, suelen trabajar mucho los tristonos. Se trabaja con un concepto de que la película trata de hacer un ki, 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 ma, ma, ma. No, tratando de que al final... Dependiendo de los movimientos que se van a hacer, de cómo te están presentando la cámara o de la tensión que quieren representar en el momento, tienen unos tonos u otros. Efectivamente. Pero esto lo explicó el compositor de la banda sonora, cuando ya estaba posteriori, que él se basó en el ki, 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 ma, 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 como un mensaje que sentía la madre de Jameson, cuando estaba sonando a la película y estaba matando, porque esto es muy característico en esta película, porque es muy noble la película en sí, vamos a llamarlo así, muy noble, en que solamente hay música en el momento que hay un asesino en escena. Esto en otras películas no pasa. Y esto al final el espectador no lo nota, ¿no? Si no estás analizando una película, esto no lo notas. Pero sí que lo intuyes, hace que lo intuyas. Tú sabes que hay un asesino. No sabes por qué, pero lo sabes. Y en este caso no hay ningún momento en el que no haya un asesino en pantalla sin que haya música. Lo que hace una película muy noble también. En el momento en que va a haber un susto, justamente cortan la música para que te relajes y que tenga un mayor efecto. Esto ahora lo vemos muy simplón de decir, joder, pues eso lo hacen todas. Bueno, pues en los años 80 esto era la leche. Era novedad para esta película casi. Era la novedad y era lo que conseguía que te asustases, porque eso no era algo normal. Actualmente cuando te cortan la música, más que relajarte, lo que sientes es tensión porque sabes que te viene el gritito, el screamer, ¿no? Que se llama en inglés. Que esto, mira, es una cosa que tenemos en contraposición con los remakes nuevos, que en las películas originales, por decirlo así, es lo que decía Isma, al final la música aparece cuando hay un asesino o cuando pasan ciertas cosas, te dan ese punto de ambientación para saber qué es lo que está pasando para que lo intuyas, para que el propio público diga, uy, a ver, algo va a venir aquí. Por otra parte, en los remakes nuevos no pasa eso. La música queda en un segundo plano, vienen los screamers directamente y además es que no hay un orden para presentar música o para presentar efectos. Es decir, tiene más efecto el susto visual que el auditivo. No te ponen en tensión. La tensión se basa permanentemente en lo que estás viendo. Para mí es un gran fallo porque mira que se ha avanzado en audio en todos los cines y no lo han aprovechado nada para mi punto. Efectivamente. Lo único que han aprovechado la mejora en audio en sonido ha sido en poner música todo el rato. Vamos a tratar de poner toda la música todo el rato a todo volumen y tapar todo el resto. Y realmente ahí fallas porque no das esa sensación al haber variaciones, no puedes... Es lo que estás diciendo tú ahora. Pasas todo la imagen. Eso ya lo dejas constante a tope y al final a los 10 minutos ya eso lo das como algo normal. Yo creo que aquí se está dando en el clavo porque al final lo que tiene el remake de Viernes 13 es que es como correcta en todos los apartados pero en el sentido de mediocre. No hay absolutamente nada en lo que sobresalga ni nada que lo haga tan mal que lo haga especial porque al final la original tiene un toque de cine independiente porque de hecho era independiente su presupuesto era simplemente de 550.000 dólares. Y lo que recaudó luego, que eso es otro tema que tocaremos. Eso ahora lo tocaremos porque la verdad es que fue increíble y de hecho es la culpable de que después hubiese 5.000 películas de este tipo y la mayoría de ellas malas, aunque la verdad es que hay algunas decentes. Pero bueno, y ahora sobre todo eso, ¿no? Esa comparación entre el Viernes 13 del 2009 y el Viernes 13 de 1980 que al menos el de 1980 tiene alma. Ese halo de cine barato, aunque los efectos especiales muy buenos, del especialista Tom Marvini que después se desligó de la película en la segunda y por eso mismo baja bastante los efectos especiales, aunque la historia de la segunda está bastante bien, tengo que decirlo. Pero ahí está, ¿no? O sea, la música en Viernes 13, el remake, correcta. Los planos, es decir, tú la ves y los planos sí son, bueno, pues correctos, ¿no? Planos generales, planos así de los personajes... Al final hay muchas mejoras porque han pasado 30 años de una película a otra, sí que hay eso, mejores cámaras, mejores planos. Por ejemplo, todo el tema de los diálogos en el remake, lo que yo vi, me parecen todos de NPCs. De verdad, no hay un diálogo que yo vea natural en esa película. No sé si lo compartís. Para nuestro público boomer, NPC significa gente que en un videojuego son las personas que simplemente te hablan porque te dicen. Es decir, sería un personaje que no tiene un jugador detrás. Así que a lo que se está refiriendo nuestro compañero Nacho es eso, que son conversaciones muy vacías que simplemente se utilizan para avanzar en el guión. Sí, totalmente inconexas. Es más, quiero hacer énfasis en una de ellas, que es cuando el chico que está buscando a su hermana en el remake se acerca por detrás a alguien que está cortando madera en un aserradero, le toca y el otro le responde, ¿qué haces? Te vas a llevar una manta de palos que me están robando el queroseno. ¿Por qué esa frase? No sé si os acordáis. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es inconexo, no le dice nada, el otro le sigue preguntando sobre sus cosas y él, ya, ya, pero que me están robando el queroseno. Es como me da igual el queroseno tuyo. Vea a la trama, de verdad. Y luego le dice, ¿quieres María? Correcto. Totalmente. Yo creo que eso es una parte del romanticismo que tienen estas películas. A mí, yo cuando veo algún personaje así inconexo que no tiene sentido, a mí me gusta. Nada. Pero es que duele. A mí me da ternura cuando son de los 80 y cine independiente y de bajo presupuesto. Cuando estamos hablando de un remake, ya versión Hollywood, le pido un poquito más. Por ejemplo, el fallo de traducción que tiene al español la película original, que es Viernes 13, ¿no? ¿Por qué? Porque Viernes 13, en la cultura anglosajona, es el día de mala suerte. Pero nosotros somos Martes 13, los hispanos en general. Entonces hay un momento que en el doblaje, el sheriff dice, y encima tenía que ser Martes y 13. No, es Viernes 13. Y encima es Viernes 13 porque aparece en la propia película que es Viernes 13. Entonces, la verdad es que es un error. Pero se ha vuelto tan canónico que, de nuevo, a mí me da ternura. Claro, porque además, si en español, porque esto fue en la primera película, la primera de todas, cuando aún no hay una cultura de Viernes 13, si la hubieras traducido como Martes y 13, entonces hubiera tenido sentido ese diálogo. Pero en el momento que lo traduces como Martes y 13, la película se llama Viernes 13, pierde todo el sentido del mundo. Pero también es verdad que hay que ponerse en contexto de que estás en la España de los años 80, estás traduciendo una película de bajo presupuesto que no sabes a dónde va a llegar y tú dices, esto de Viernes y 13 no tiene sentido. Aquí ponemos un Martes y 13 y le llega la gente muchísimo más al corazón. Mira, yo viéndola no me di cuenta de ese fallo y creo que la mayoría de la gente no se hubiese dado cuenta. ¿Ya estarás dormido para esa escena? No, no, no. Estaba, muy sinceramente, con ganas de que terminase esa película. O sea, esto es una cosa que os he dicho, digo, no me han acabado de gustar nada, que son muy interesantes y había que verlas. La primera vez que las he visto para prepararme esto, no os voy a mentir. Pero, de verdad, o sea, estoy un poquitito defraudado, aunque las he cogido cariño a las películas. Más al original que al remake. Al remake no lo pienso volver a ver, de verdad. Yo creo que, Nacho, que lo que te faltaba para cogerle un poco de cariño era una chica a tu lado mientras la veías que te saltase a tus brazos asustada. Correcto. Sí, como lo que hablamos al principio de vamos al cine para ver si eso pasa, ¿no? Para ser el protector y demás. O cuatro cervezas. También son sustitutivas. Ni lo uno ni lo otro. Ambas cosas convalidan. Se pueden convalidar una con otra y otra con una. Pero bueno, que estamos hablando de slasers y hablamos de todo menos los asesinatos. Ya, es verdad. Vamos a ver. Hemos hablado, mira, de las ambientaciones, de la música, de los efectos especiales, de presupuesto. Pero no hemos dicho nada, como dices tú, Sergio. Lo que sí hemos comentado es que en esta peli, cada diez minutos, desde el principio, hay un asesinato. Hemos dicho que todo se suele ver desde la primera persona, desde el asesino. En este caso, de la madre de Jason. ¿Qué tienes que comentar sobre los asesinatos? ¿Por dónde queréis empezar? Pues yo creo que a mí me gustaría comentar el que más me gustó. Y curiosamente, yo creo que el que más me gustó está... Bueno, es que tengo dos muy buenos, ¿eh? Tienes uno en la película original, que es que hay una pareja que van a la cama, pues en una litera, a la parte de abajo, pues ahí hace sus cosas de pareja. Y entonces, ya arriba el cadáver de su amigo, y no se dan cuenta. Bueno, la verdad que no tengo muy claro por qué, porque estaba hasta goteando sangre en la almohada. Y es que después, cuando se levanta la chica, ya después de haber hecho la faena, de repente estaba la asesina debajo de la cama, y le atraviesa al chico el cuello con una flecha atravesando el colchón. Y a mí eso, bueno, sinceramente me llamó la atención, ¿no? Porque es como que les estaban haciendo un sándwich mientras los pobres estaban ahí a lo suyo. Pero en esa escena la flecha pasa muy, muy vertical, ¿eh? ¿No hay suficiente hueco para que la flecha se ponga vertical entre el suelo y la cama? No, no lo hay. No sé si os fijasteis. Eso es el factor sobrenatural, hombre. Eso es la amiga que hace la película buena. Y el otro está en el remake, de hecho, que es cuando están haciendo esquí acuático en el lago, una pareja, y entonces la chica, o sea, primero mata con un arco al chico que van conduciendo, ¿no? En el barco. En el barco. Y entonces el barco golpea a la chica, porque, bueno, la chica es lo típico de que se ha caído, entonces él da la vuelta para recogerle, justo cuando da la vuelta, cata, pum, una flecha dentro del cogote, y entonces el barco golpea a la chica, pero la chica sigue viva. Y entonces la chica ve a Jason, así a lo lejos. Y por algún motivo que nadie entiende, parece que nada hacia él. Porque de repente, no nada, pero bucea. Porque de repente sale del agua y está debajo del típico embarcadero americano de madera. Estaba justo al lado contrario de donde estaba Jason. O sea, estaba mirando hacia el embarcadero, ella va en dirección contraria y aparece él arriba y ella debajo, mágicamente, porque están en medio del lago. Y Crystal Lake no es pequeño, precisamente. No hay buena transición en esa escena para saber si va hacia él o no. Sí que es verdad que cuando le ve, se asusta. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, entonces ella se pone debajo del embarcadero y de repente ves como el machete entra desde arriba, entra por la cabeza y entonces cuando levanta el machete... Se queda pegada. Sí, se queda pegada y se pega un coscorrón ahí contra el embarcadero. La verdad es que me parece hasta cómico, sinceramente. Sí, sí, sí. O sea, y dentro de esa película son casi todos muy, muy cómicos. Por ejemplo, cuando en este caso uno de los chicos que estaba en la casa, en el remake, quiero hablar, ¿vale? Cuando estaba en el cobertizo de la casa, que estaba destrozándoselo al colega que les deja la casa, le está destrozando el cobertizo porque está bebido como un piojo, el tío, básicamente. Era el asiático. Sí, no. Pues entonces es el otro. Ese no es tan memorable. No, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ese, que nada, aparece Jason, le agarra del pecho, básicamente, de la pechera, y con un destornillador, con una varilla, se lo clava en el ojo atravesándole el cerebro mientras está vivo todavía. Hay que mencionar que esa tiene que ser muy jodida porque justamente el nervio del dolor pasa por detrás del ojo y es por donde le pilla, que no sé si sabíais esto. Yo no lo sabía. Esos datos anatómicos a mí también se me escapan. Sí, sí, pues es justo donde le pilla que son las muertes más jodidas que hay. Pero no me estaba refiriendo a esa. Me quería referir más a la del chico negro cuando sale corriendo y de repente ve a Jason un hacha, le coge y dice, pues bueno, Diana, ¿qué hay? 15, 20 metros, el hacha va girando y le da en la columna justo. Pero, o sea, a esa velocidad le tendría que haber partido en dos. Y lo único que hace es que se cae el tío y reza por su vida, básicamente. Pero debería estar finado. Sí, a mí esa escena me gustó mucho porque me recordó una escena de la chaqueta metálica en la segunda parte de la película donde ya están los soldados en Vietnam que el Vietcom, bueno, están entre ciudades y bueno, pues se manda un soldado a explorar y justamente un francotirador pues le da, pero no le mata, le deja agonizando. Y después ya por instinto otro va corriendo donde él y lo mismo, le deja agonizando. Entonces hay dos soldados agonizando, todos los compañeros queriendo ir a donde ellos y el francotirador usándoles como señuelo, pegándoles tiros a discreción para que sufran y que el resto de los compañeros vayan a por ellos. Y me recordó un montón a esa escena. Entonces le está haciendo como el gancho de quiero que más gente venga para ayudarle. Al final hay que hacer bajas. Sí, bueno, a mí me recuerda más que cuando vuelve a cogerle la cha Jason, el chico pues empieza a moverse, ¿no? Y me recuerda esa escena del Señor de los Anillos al final de la batalla de las dos torres cuando tiene Gimblee clavado el hacha en la cabeza de un orco y entonces cuando mueve el hacha se mueve el orco. Sí, que le van dando como los espasmitos para que se mueva. O sea, la verdad que esta escena tiene muchas más referencias de lo que yo pensaba. Totalmente, ¿eh? Y si estamos aquí un rato podemos sacar más. Pero aparte de estas, ¿alguna más memorable que recordéis o alguna más de la que queréis comentar, tanto del original como del remake, quiero decir, ¿eh? Bueno, en el remake hay otra que es que cuando mata al chico rubio Guaperas, que es el novio... Luego tenemos que hablar un segundito de la falsa Final Girl en el remake de la película de 2009, que es que le clava un machete, o sea, un machete, el machete la atraviesa y entonces lo clava como en una camioneta en la que por algún motivo hay un señor que iba conduciendo por ahí y entonces el señor arranca. Vale, a mí eso me recuerda mucho a la escena final de la matanza de Texas, que la chica final sobrevive gracias a subirse a una camioneta y a irse mientras está todo ensangrentada. Es decir, la chica se sube atrás de la típica camioneta americana. Y mientras tenemos el plano icónico de Leatherface, de Caracuero, ojalá haría que es la traducción, con la motosierra dando vueltas y como clamando al cielo. Y yo creo que eso era una referencia en plan, bueno, sí, ahí sobrevivió, pero mira, aquí se va la camioneta con él empalado, ¿no? Mientras tira hacia adelante. Es decir, de esa escena puedo asegurar que creo que es la mejor que he visto en la película. Es la única que tiene tensión real. Cuando la camioneta aparece, el tío va revisando poco a poco, va sacando la pistola porque no está viendo quién está conduciendo, no está viendo qué es lo que pasa. Luego ves que la mano sale, le hace como el gesto y ya, bueno, ahí se produce esa muerte, en este caso, del protagonista. De lo que sería la... Bueno, no es el protagonista, sería en realidad el chico que va buscando a la hermana. Este queda como más en un segundo plano. Bueno, sí que es la persona que da un poco cohesión a toda la historia, ¿no? Al final es el rico que tiene la casa en el lago, que todo el mundo odia, que siempre, o sea, toda la audiencia, todo el público que vea la peli está esperando su muerte. Al final sí que es un personaje muy importante. Sí, sí, es importante, pero no es el prota, al final. El prota es el otro chico y su hermana en sí, aunque no aparece casi hasta la mitad de la película, no aparece la que es la protagonista, de verdad. Bueno, podemos decir que es la protagonista, porque muere. Es decir, es como, está claro que va a ser la final girl hasta que muere, al final de todo. Como no está definido, se lo intercambia en un poquitín. Claro, sí, totalmente, ¿no? Es verdad, es como que al final, para guiarnos un poquito, simplemente es que al principio de la película hay otro grupo en los que mueren todos, bueno, mueren todos, los mata Jason, menos a una chica porque casualmente se parecía a la madre de Jason. Y Jason, pues al parecer, pues no sé, pues la coge cariño. Cosa que ella aprovecha permanentemente para calmarle repitiendo el nombre de Jason. Está todo, todo bien. Totalmente, es decir, que ahí tiene una relación un tanto extraña. Pero, claro, esto hace que hay un nexo de conexión que es el hermano de esta chica que va buscándola por allí, por alrededor del campamento y por el pueblo que hay cerca. Y entonces lo que tenemos finalmente es que el hermano, o sea, es decir, los dos hermanos y la que sería la chica final, porque la chica final es, como señaló antes, no sé, con Tertulio Ismael, es la que siempre empatiza, ¿no? Entonces, mientras este chico está buscando a su hermano, los demás están en plan, déjame en paz, que yo lo que quiero aquí es venir a beber y a drogarme. Y, de hecho, el rubio directamente como que se enfada con él, como que está celoso, ¿no? Es algo bastante extraño y bastante ridículo, sinceramente. Entonces, claro, parece como que finalmente van a acabar juntos, pero, sin embargo, en la lucha final contra Jason lo que ocurre es que la que parecía que iba a ser la chica final muere. Sí, y el rol cambia, es que es eso, es tanto al principio, tanto con la chica final como con el protagonista, con el chico, al principio es el rubio, luego pasa a ser el otro hasta que muere. Se van como, yo creo que no está muy bien definido, lo que decía antes, y se intercambian entre ellos, entonces queda como una cosa rara, no queda nada memorable, no es ningún personaje especialmente memorable, ninguna escena, no sé cómo lo veis. Que otra cosa, pero es el catecorteísma, para sacar el siguiente tema, otra cosa de la que no hemos hablado todavía es de todos los desnudos que hay en las películas, parte importante y que yo creo que es necesidad del guión, básicamente. Bueno, al final el género es láser, está muy marcado por varios temas y dos de ellos son la sexualidad y las drogas. Entonces, si no tienes esnudos, si no tienes escenas de sexo, realmente no estás haciendo una película es láser, es como hacer una película es láser pero sin cuchillos, sin algo asfila o que corte cabezas. Aunque esto último no es necesario, no hace falta que esté asfila para cortar cabezas. Ya, cierto, cierto. Que, por cierto, esa es otra característica del slasher que yo creo que nos ha pasado comentar, que el asesino no usa armas de fuego, tiene que usar siempre un arma blanca que precipite el cara a cara, es decir, tiene que ver, digamos, como mata a las víctimas y probablemente tienes que verlo tú también. Y respecto a las escenas de sexo, yo, a ver, podríamos ponernos uno un poquito filosófico y buscar trasfondos y, por ejemplo, pues es que sin violencia no hay sexo, sin sexo no hay violencia y todas estas cosas que vienen desde los mitos griegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es muy fácil dar otra explicación. Está dirigido a adolescentes. Sí, al final es un gancho ahí para los adolescentes que, pues eso, que tiene que haber escenas permanentemente para mantener la atención y la retención del público porque son cosas muy, muy directas, los asesinatos como los desnudos. Y es algo muy viejo, muy antiguo y que se sabe que funciona. Se lleva utilizando un montón de años y a día de hoy se sigue utilizando. No hace falta recordar mucho, sino simplemente en Juego de Tronos había un montón de sexo y había gente que le sorprendía un poco, pero no es nada nuevo, como vemos en este género de películas, que fue el más importante de la época y ahí estaba el sexo en todas. Sí, lo que pasa es que aquí un poco no es tener algo, es el uso y abuso de los recursos. Básicamente es como no tenemos demasiado presupuesto, pues vamos a meterle todo lo que podamos, básicamente, para poder rellenar. Pero es que, por ejemplo, en el remake hay escenas de desnudos que para mí tienen cero lógica. Porque es como están ahí puestas específicamente por llamar la atención, que es con lo que enganchamos antes, que el remake no es memorable, no tiene nada y se va formando un poquitito según la marcha, para mi gusto. Sí, la verdad es que la de 2009, la única que tiene un poco de excusa, que tampoco es desnudo, es topless, ¿no? Es cuando está haciendo esquí acuático la chica, porque, bueno, a ver, están solos y, bueno, chico, a la mujer le apetece hacer topless para hacer esquí acuático, pues vale. Pero sí que es cierto que en el resto de escenas, sí que, ahora que lo dices tú, igual si sumamos todas las escenas, tranquilamente dan seis o siete minutos. Entonces eso es mucho dinero que te estás ahorrando. Porque, claro, si hicieras otro tipo de cortes que requieren más dinero para preparar, pues sí, sí, la verdad es que no es una forma de ahorrar. Por ejemplo, en Viernes 13 original hay un plano muy ridículo, que es un plano de secuencia de una chica haciéndose un café durante dos minutos. Y la verdad es que eso, si no es para ahorrar dinero, no hay otra excusa, en mi opinión, porque no da tensión ni nada, es simplemente ya haciéndose un café. Sí, sí. También otro de los recursos que se usan mucho en estas pelis, aparte de por la ambientación, es que todas las escenas son con muy poca luz, siempre falta luz porque son escenas mucho más fáciles de rodar. No tienes que tenerlo perfecto todo siempre, te da mucha ambientación, que además aquí pega bien, a diferencia de en otras películas, como ya podremos ir viendo. Pero sí que es eso, al final todo el tema de ir ahorrando, todo lo que se pueda, se ve en estas películas, que al final el resultado es bueno, como hemos podido ver. Pero eso, ¿cómo lo veis? Bueno, ¿habéis visto, os acordáis la escena de Viernes 13, la película original, en la que empieza a llover? Eh, la original en la que comienza a llover. Bueno, que hay un chaparrón. Sí, la chica sale al campo de tiro de arco. Y se ilumina de repente todo que no llueve y de repente el diluvio universal en dos segundos. Si os fijáis en esa escena, es muy gracioso, muy gracioso, porque es como si fuese un hombre con una regadera encima, porque si me iréis a algún lado, siempre hay algún lado de la toma, de la escena, que no hay agua. Y es muy gracioso, muy gracioso. En el restaurante, cuando van con el dueño del cambie, que está en el restaurante, para cenar, que se quiere volver para el pueblo, no sé si os acordáis de eso, se ve que toda la lluvia pasa para un lado, pero la parte izquierda hay un triangulito donde nunca hay lluvia y de repente va como a ráfagas, pero son ráfagas muy, muy perfectas siempre. Pero a ver, esto entiendo que al final es lluvia artificial, como suele haber, y estos fallitos, pues bueno, tienen que estar ahí. Y si no, no tendría, como decía Sergio al principio, ese encanto de estas películas. Mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve viendo la película es que todas las chicas, en el momento que pasa algo, salen corriendo por mitad del campamento, por mitad de Crystal Lake, descalzas. Sí, cierto, me feo en eso, pero pase algo o no, cuando tienen que salir, descalzas, siempre. ¿Por qué? O sea, si eso es, ahí hay barro, hay piedras, hay arañas, hay todos los bichos que te puedas echar a la cara, y vas descalza. Sí, y además en la cabaña tampoco estás descalza, ¿no? Porque hace bastante frío. Hombre, yo creo que también es mucho porque muchas veces las pillan en momentos en los que uno no suele estar muy calzado, ¿no? Más allá de nuevo de la final girl, y por cierto, antes que hemos comentado el sexo, de nuevo, remarcar, o sea, yo creo que el sexo no, también es una forma de diferenciar a esta chica, que tiene que ser muy buenita, muy... A ver, buenita, entiéndase, por favor, años 80, América. Muy buenita, muy virgen, muy vestida, muy recatadamente. De hecho, esto es lo que establece la película de Halloween, con Jamie Lee Curtis. Y, bueno, es algo que se me hace bastante curioso, sinceramente, porque, a ver, aquí, para dar una nota un poco más histórica, sí que es verdad que a finales del siglo XIX, la pintura académica se vuelve también muy diferenciando las mujeres en dos aspectos. Tienes o la... ¿cómo decirlo, no? Suavemente. Tienes, bueno, venga, o la prostituta o la madre. Y, es decir, es como que vuelven a esta etapa medieval, en la que el sexo solo es aceptable dentro del matrimonio, y solo para concebir. Bueno, y estoy hablando sobre todo de la sociedad victoriana, de Reino Unido, y del mundo protestante. Por ejemplo, uno de los otros más conocidos que trabaja mucho estos temas es Edvard Munch, el noruego autor del famoso cuadro del grito. Entonces, yo sí que he pensado que igual podría tener alguna relación de cierta forma esta acusación que podría haber desde una sociedad un tanto conservadora hacia una moral sexual un poco más libre. Pero también es verdad, de nuevo, que igual esto es darle muchas vueltas. Yo no sé qué opináis, ¿no? Porque hay veces que las películas, o cuando analizamos una película, un libro, un videojuego, lo que sea, sí que hay veces que se intenta dar más vueltas como para justificar pues mira cuánto sé, o mira cuánto lo analizo, cuando realmente es chico, son adolescentes. O de simplemente le estamos dando más vueltas de lo que queremos para buscarle un sentido, cuando hay muchas veces que no. Si simplemente se hizo así, o porque encajaba, porque cuadraba, o por lo que fuera en el momento. O sea, que no tiene por qué haber un trasfondo de algo. Bueno, sí que es cierto que luego se vuelve un cliché, ¿no? Sí, eso es. Yo aquí, en el caso de la Final Girl, sí que le voy a dar un poco más importancia a lo que ha dicho al principio. Sergio, sí que puede haber algo más detrás. Porque es algo canónico, algo que pasa en todas las películas. Entonces, sí que tiene que tener un significado de la sociedad en la que nace. No es algo que simplemente pasa en una película y ya está, y ya ha sido así porque ha caído así la moneda. Sino que hay un motivo, hay un algo por el que tiene que justificar que eso sea así. Entonces, igual aquí sí que es el caso en el que podemos rizar el rizo y que tenga sentido. Totalmente. O sea, al final, si es un patrón que se ha repetido, si al público en sí le gustó, normalmente, de forma subjetiva, suele ir representado por algo. Quiero decir, tiene que haber un porqué ahí si a la gente le ha gustado. No sé si sabéis por dónde voy, más o menos. Sí, estas ideas de que un poco, o sea, en el arte, en el cine, se filtra la sociedad de forma subconsciente, porque al final hay que crear el guión. O sea, al final son personas lo que lo crean y dentro de poco igual inteligencia artificial, pero de momento no. Entonces sí que hay cierta posibilidad. Pero bueno, yo advierto de no llevar este tipo de teorías muy lejos, porque después acaban haciendo teorías muy psicologistas, de psicología freudiana, sobre todo sobre el arte y el cine, y acaba todo un poco embarronado. Si en algún programa hablamos sobre los hermanos Cohen, vamos a hablar sobre este tema, el de las cosas pasan porque pasan y no hay que buscarles un sentido, y a otras sí, porque son muy interesantes ellos. Uno director, el otro filósofo. Hay unas películas bastante chulas de las que se puede hablar bastante. No es país para viejos. Maravillosa película. Top 10 de mi lista personal. Barton Fink, por Dios. Barton Fink. Infravalorada. Pero bueno, creo que ya tenemos que ir dando alguna conclusión. Creo que ya hemos gastado mucho el tiempo de nuestros oyentes. Pero bueno, será una conclusión un poco larga, porque la verdad es que para haber sido 550.000 dólares, lo que costó la película, pues sinceramente han dado de sí. Bueno, yo voy a dar un dato. Voy a traducir este dato de 550.000 dólares a dato actual, corregida la inflación, que esto parece que no, pero pesa bastante. Realmente, si lo traducimos a los valores que tiene hoy el mercado, esto sería 2,06 millones de dólares. Pero si me traduces ese, a la inflación, me tienes que traducir lo que recaudó. O sea... He hecho los deberes. Vale, bien, bien, bien. Y los 59,8 millones que recaudó, ahora equivaldrían a 224 millones de dólares. Ojo. Que es una cifra nada desdeñable. A ver qué película hoy en día te recauda eso. Es que no me extraña que se multiplicase la producción de estas películas, porque sinceramente, o sea... Bajo coste, una producción rápida, no hacen falta actores de gran calibre, porque son jóvenes, es más, como hemos podido ver tanto en esta como veremos en la del Mestreet, son las primeras apariciones de muchos de los actores que son más famosos luego. En este caso fue Kevin Bacon. Kevin Bacon, el gran Kevin Bacon, ¿eh? No sé si fue la primera peli, pero ojo a la nariz que se le nota siempre a Kevin Bacon. ¿Sabes qué es él? Por la nariz. Sea joven o sea mayor. Por cierto, mueres rápido. Cierto. Entonces eso, son películas que tienen un presupuesto bajo, no necesitan muchos efectos, no necesitan mucha mano de obra, se pueden producir relativamente rápido. Entonces, claro, es un boom. Si le plantas eso, medio millón, y recaudas 50 millones, lo normal es que otra gente te quiera copiar sí o sí. Y así, para ir cerrando un poquitito, vamos a dar unas valoraciones nuestras, si os parece. Yo diré que, a ver, como ya he repetido durante el programa, Te ha encantado. Son películas. Sí, sí, estoy maravillado de verdad. Se te ve en una nube, Nacho. No mientas. No lo sabéis bien. O sea, venga, dinos. ¿Qué actriz es la que más te ha gustado, Nacho? Lo tienes claro, ¿verdad? ¿De cuál? ¿De cuál hablamos? ¿El remake? ¿Puedes elegir? ¿De todo? No. No, no, no me puedo decir entre tanto talento, de verdad. Os lo voy a dejar a vosotros. Vale, pues... Yo, de nuevo, me gustaría recalcar, voy a empezar por la de 2009, carece de alma, sinceramente. Es correcta en todos los sentidos, pero eso lo hace muy mediocre. No sobresale absolutamente en nada. Y carece de todo lo que hizo grande, no solo a la original, sino a lo que es el género slasher, de los 80 e incluso muy inicios de los 90. De todas formas, ya pasando un poquito a la original, está... A ver, seamos realistas. Como película, buena buena no es. Y se reflejan las críticas que tuvo en el momento. Pero se ha convertido en una película de culto por algo, y es que inició algo nuevo, ¿no? Porque es verdad que, antes he comentado, que en el 74 comienzan los slasher y eso, pero realmente esta década dorada hay que rastrearla en viernes 13, y luego toda esta manía de hacer secuela, tras secuela, tras secuela, y crear sagas. Por ejemplo, PSDN Street también tiene siete películas. Viene de viernes 13. De hecho, Halloween no tiene una secuela hasta que no se dan cuenta de que puede ser rentable gracias a la saga de viernes 13. Así que... Yo me lo pasé bien viéndola. La recomendaría solo si, pues, te gusta este tipo de cine, o, bueno, o quieres entrar a él, pues para entrar a él, por ejemplo. Yo creo que es una buena película de entrada, pero sabiendo lo que vas a ver. Pues yo voy a ir a vuestra contra. Al final esta película tuvo críticas de todo tipo y a mí sí que me gustó mucho. Es una película que tú sabes a lo que vas, quieres pasar miedo, quieres que haya violencia, quieres ver adolescentes aterrados y cumple totalmente con ello. En la película original los personajes tienen un poco más de fondo, la música está mejor construida, tiene más calidad pese al bajo presupuesto y, oye, el remake, pues es verdad que no tiene el mismo trasfondo, pero al final cumple con lo que pide. Tú quieres violencia, tú quieres ver jóvenes con miedo, quieres ver un slasher y es que te da exactamente eso. Al final, aunque puede ir un poco en su contra y sí que ha sido muy criticado, ya que dicen que es una copia recalentada del género slasher y de todas las películas que ha habido de viernes 13, sí que respeta muy bien la estructura de una slasher. Entonces, si tú quieres ver una película de miedo, pues es canónica. Tiene escenas de sexo, tiene escenas de droga y tiene escenas de miedo. Tiene escenas violentas y yo creo que cumple con lo que quiere hacer. Así que a mí, la verdad, que ambas me han gustado bastante. Por cierto, que se nos ha olvidado comentarlo, el beneficio del remake no fue ni de lejos el porcentaje astronómico que tuvo la primera película, pero también fue rentable. De la que yo me alegro, que no fuese tanto para que no hiciesen más. Totalmente. Porque fue una época en la que salieron unos cuantos remakes. Poco antes salió La mataza de Texas del 2006, poco después salió la nueva película del Mestruid, que hablaremos de ella en el siguiente programa, ya para empezar a dejar la semillita. Vamos a hacer ese gancho como el final doble de todos los slasher. Exacto. Ahora aparecerá el asesino detrás nuestro y nos matará. Que la asesina se llama Esther en este caso. Y se acabó el programa. Pero bueno, ¿algo más que añadir? ¿Tiene cualquiera de vosotros? No, un poquitito. Haciendo un resumen de lo que hemos dicho antes, al final, las películas originales tienen alma, tienen ese algo que las hizo unas películas de culto que son memorables por las que la gente entra y que recuerda. Y los remakes al final han quedado simplemente para poder sacar pasta lo más rápido posible. y no tienen nada en sí. Son películas totalmente planas. Veremos a finales de esta década más remakes. El tiempo lo dirá. Yo estoy convencido de que sí. O sea, si da dinero, ese es el problema, si da dinero, habrá más. Bueno, la verdad es que ha descendido mucho la producción de slasher. Yo he hecho un ojo y desde los años 90 he ido hacia abajo en picado. Pero es cierto que es cuestión de que alguien saque una nueva idea y que funcione. Pero bueno, eso es el futuro. Yo soy historiador, así que yo me dedico al pasado. Vale, yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo ya del programa. Bueno, queridos compañeros. Ha sido un placer estar aquí y hasta la semana que viene por mi parte. Igualmente, encantado de haber compartido mesa con vosotros y nos escucharemos en este caso en el siguiente programa. Onda Marina, tu radio de confianza. y nos vemos en el próximo programa.